Muy buenos días amigos, les saludo a su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Washington Evil 4 Espero se diviertan Acabamos de conocer en el video anterior al enanito ese llamado Ramón Salazar Gracias por ver el video Bien, ¿qué dice ahí? Llave de la prisión Espérame, mejor ahí Ashley, ok, tengo un mal presentimiento Hay campanas, uy, ¿quién es ese? Alá, le han cosido los ojos ¡Ah, la pelota viejo, corre! Bien Bien Las pelotas Muere Ahora sí, vamos Ah, creo que me olvidé algo Ahora sí, ya está libre el camino Vámonos ¡Mátalo! Morir es vivir Ah, morir es vivir Entonces te voy a hacer líneas Espera ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Follow me! ¡Wait! ¡Corre! ¡Follow me! ¡Wait! ¡Follow me! Acá comienza la peor pesadilla de todos los que han jugado Resident Evil 4 ¡Jajaja! ¡Ugh! ¡Corre así, corre! ¡Ven para acá, hija! ¡Ven, chica! ¡Ven, chica! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Sí! 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 ¡Ok! ¡Esto es el des... ¡Sí! ¡Sí! ¡Mátanos! 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 ¡Muéren! ¡Sí! ¡Mátanos! ¡Muéren! 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 ¡Oh, su madre! ¡Mátanos! ¡Mátanos! ¡No! Entrarre 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 ....... Mueve, muere. Cueve... Cueve... ¡啊 sowlare.. bien, bien ahora si vamos hay que recargarse, uno no sabe lo que puede pasar más adelante y acá comienza la peor pesadilla esperen Guardando, el autor de las montañas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡MATALO! 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 ¡MATALADE! ¡MATALO! ¡Follow me! ¿Qué fiestas harás? Ah, eso hay de los que lanzan las... ¿Qué fiestas harás? Sí, 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 sí. ¿Qué fiestas harás? Uy, esto va muy pero muy cerca. Wait! Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Follow me! ¡Mátanos! ¡Mátanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suspire! ¡Bien Forsy! ¡Vamos! Bueno, ahora sí hay que tener mucho cuidado ¡Está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, no! ¡Sadla! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien hacién! bien bien nena bien una buena niña y 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